La manifestación del 15 de noviembre El colectivo de trabajadores africanos Queremos agradecer a todos Que ha habido, he estado aquí Ayudando, reclamando nuestro derecho Hermanos, estamos aquí Para reclamar nuestro derecho A una vivienda de luz y con servicio Donde podemos descansar Después de nuestro trabajo Con cualquiera persona Es muy importante decir que no queremos regalos Somos trabajadores Y necesitamos vivienda de línea Que podemos pagar Este problema lleva Ya muchos años Y nadie hace nada Aquí no se necesita Para trabajar Y desde ahora reclamación y solución A todos los sectores Y la administración andaluza A los empresarios Y al ayuntamiento Y a la organización social Que se ponga de acuerdo Que colabora todos Para dar una solución En este problema ya No admitiremos No mentiremos Ni solución Temporales Sabemos que es posible Y queremos Que empiece ya Queremos estar presente En cualquier reunión Desde ahora No Representamos A nosotros mismos A través del colectivo De trabajadores africanos Desde aquí Animamos A los trabajadores andaluces Y españoles A que se Anúa Ahí A nuestro lucha Ellos comparten Lo duro Que es nuestro trabajo Pero ellos tienen Una casa línea Donde descansar Después de Cada Cada Y nosotros No por eso Lo pedimos Su apoyo Queremos Resaltar Que nadie puede ser Menos Personas Por tener Papeles Aquí somos Iguales Aquí no importa Aquí tengan papeles Nosotros no tienen papeles No estamos aquí Pediendo papeles Bueno Bueno Todos somos Trabadores Hacemos nuestro trabajo Por eso pedimos A la verdad Del político Inmigratorio De la Junta de Andalucía Al gobierno central Que haga también Sus trabajos Afronte Este problema Ya No parece que sería Muy fácil Para ellos Hacer una Regulación Aunque sea Temporal Para que todos Los trabajadores Y trabajadoras Que trabajamos Aquí Podemos tener Papeles Podamos tener Contratos de trabajo Pogamos pagar Nuestro impuesto Y tener los mismos Derechos Y deber De todos De las personas Desde hoy Adelante No aparecemos Hasta seguir Que se respeta Nuestro derecho Y seguiremos A la movilización Hasta que no nos da Una solución Lo vamos a conseguir Hermano Hermana Ahora necesitamos El apoyo De todos los sectores Y agradecemos A la ONG Que está Presente aquí Su colaboración Y animación A los demás A unirse a nosotros En esta lucha Tenemos la puerta Abierta A todo el mundo Que sea africano Que sea europeo La puerta Está abierta A todo el mundo A solo la ONG Que quiere colaborar Con nosotros Hay que decir Hay mucha gente Que no está apoyándonos Y ya en toda España Se encuentra aquí Con nosotros Una representante De la red social Andalucía Nueva cultura Agua pública Mareas azul Del sur Para apoyarnos A nuestro derecho A tener agua A nuestra casa También Contamos con el apoyo Del sindicato Andalucía De trabajadores Y que está aquí Su secretario general Oscar Revena Para apoyarnos Un fuerte plazo Para Oscar También tenemos El apoyo Desde el sector Político De María García Un fuerte aplauso Para María El diputado Del apartamento Andalucía Por delante Andalucía Que se encuentra Aquí con nosotros Otro corto plazo Por ello Se ha registrado Un pregunta En el parlamento Sobre nuestros problemas Y no Envitas A que una presentación Nuestra Este presente Allí El día que se plantea Nos envía Su apoyo También Desde Asamblea Antigratista Del Madrid Un fuerte aplauso Para ello Después daremos La palabra A los demás Representantes Saludamos También La Guardia Civil Y la Policía Local Que está aquí Para apoyarnos A nosotros Un fuerte aplauso Para ello También